Hola chicos. Como les prometí tendremos dos vídeos a la semana, pero realmente estoy un poco desanimado con la poca audiencia que tuve en el último vídeo, pero realmente espero que solo sea porque a muchos no les gustan el ship Narukonan y no porque yo he quedado mucho tiempo sin subir un vídeo, y bien aquí tienen los saludos. Un saludo para... Uzumaki Dark, Fanfix Teorias, y Thea Desmond Lord. Todos los derechos para... Advent of Shadows. Resumen. Lanzar precaución al viento siempre tiene consecuencias. Desafortunadamente, Naruto no aprende esto hasta que es lanzado 25 años atrás en el tiempo. Viaje en el tiempo. Prólogo. Con pura determinación en sus ojos, Naruto saltó de rama de árbol a rama de árbol. Aunque no estaba usando el modo chakra de nueve colas o el modo sabio en ese momento, sabía exactamente a dónde tenía que dirigirse para salir de la isla donde había estado entrenando con Killer B. No puedo creer que la abuela Tsunade haya intentado mantenerme allí. Naruto pensó mientras miraba la nota que sostenía en su mano izquierda. Se había deslizado debajo de la placa de metal de su protector de frente por Iruka después de que se hubiera caído. Voy a terminar esta guerra yo mismo. Naruto se prometió a sí mismo en un susurro. ¿Lo harás ahora? Tan pronto como se pronunciaron las palabras extranjeras, Naruto se detuvo y entró en su modo de chakra de nueve colas. En el instante en que lo hizo, sintió un chakra malévolo con el que Kisame palideció en comparación con... Girando alrededor, Naruto pronunció el nombre del hombre que tenía delante. Madara Uchiha. Él involuntariamente gruñó el momento después de pronunciar el nombre del hombre. Vio el cambio de apariencia. Más específicamente, vio al Rinnegan en el antiguo ojo cubierto de Madara. Oh, ¿te gusta? Decidí recuperar lo que es mío. Madara dijo con una risita. En realidad, eso es lo que estoy haciendo ahora. Contienes a mi vieja mascota y me gustaría que me la devuelvas. Vete a la mierda. Dijo Naruto mientras corría hacia adelante con la increíble velocidad que poseía en esa ciudad. Madara miró ligeramente divertida ante el ataque de Naruto. Eso no puso al rubio en guardia tanto como al hilado que comparten los ojos de Madara. En un instante, la capa de chakra de Naruto se disipó y Madara extendió una mano. Shinra Tensei. Mierda. Pensó Naruto, sintiendo la repentina falta de poder además de los poderes gravitacionales del Rinnegan. Voló hacia atrás y se estrelló contra un árbol antes de que pudiera procesar otro pensamiento. Mientras se deslizaba hacia la rama debajo del lugar que impactó, Naruto escuchó a Madara hablar nuevamente. ¿De veras? ¿Qué te poseería para usar el poder de mi mascota en mi contra? ¿No eras consciente de que podía controlarlo completamente? Tal vez pensaste que solo podía controlarlo y no su poder, o bien. Madara dijo con un encogimiento de hombros indiferente. Debo agradecerte por salir de la cámara de aislamiento de chakra en la que estabas. Fui incapaz de encontrarte hasta hace unos 10 minutos. Y ahora, también sé dónde están las 8 colas. Debe ser bueno saber que socavó los esfuerzos de todo el mundo shinobi para protegerte. Resulta que, después de todo, no tendré que involucrarme en la guerra. Todo lo que tengo que hacer es ir al lugar donde te sentí por primera vez, y puede obtener las 8 colas. Consuélese sabiendo que vivirá un poco más. Tengo que sellar las 8 colas antes de las 9 colas, por lo que le quedan 5 días de vida. No más, nada menos. Los ojos de Naruto se abrieron de repente, revelando que eran amarillos y tenían la forma de los ojos de un sapo. Lo vi en la grabación de Zetsu. Eso es el modo sabio. Pensó Madara. En cuestión de segundos, Naruto tenía un Rasen Shuriken en su mano y se lo lanzó a Madara. Los ojos de Madara se entrecerraron una fracción al ver el ataque. Él sabía lo que podía hacer. Por lo tanto, simplemente usó Shinra Tensei para disipar los Rasen Shuriken. Entonces, todavía vas a tratar de pelear. Madara dijo mientras Naruto corría hacia él con una mano retenida. Madara sabía que no podía usar Shinra Tensei en Naruto nuevamente en ese momento. Nagato pudo haber tenido una demora de 5 segundos entre usos, pero Madara solo tuvo el Rinnegan durante unos días. Como resultado, el retraso de Madara fue más cercano a 15 segundos. Sin embargo, Madara no estaba indefensa. Te dejaré refrescarte. Madara dijo cuando comenzó a usar su técnica de migración de espacio-tiempo. La sensación de girar sobre sí mismo había desorientado a Naruto, pero su determinación de derrotar al anciano Uchiha todavía estaba presente. No lo creo. Naruto dijo mientras luchaba contra el poder de Uchiha con cada fibra de su ser. Algo se desbloqueó dentro de Naruto mientras luchaba contra el poder que intentaba teletransportarlo. La sensación del desbloqueo de energía hizo que Naruto cerrara los ojos por un breve momento. Cuando abrió los ojos, Madara se quedó sin aliento. Ya no había ojos de sapo en las cuencas de los ojos de Naruto. En cambio, sus pupilas eran carmesí con emblemas negros shuriken en ellos. Eso es margetio de Itachi, ¿pero cómo? Madara pensó en shock. No me rendiré. Naruto gritó mientras el nuevo poder fluía lo tiró. Naruto nunca había sido una persona muy inteligente. Si lo hubiera hecho, podría haber considerado las posibles consecuencias de usar su propio poder, energía natural y el nuevo poder dentro de él para luchar contra el poder de Madara. Los poderes en conflicto, combinados con el hecho de que uno de ellos era un ninjutsu del espacio-tiempo, sólo podían significar problemas. Con el Rinnegan y Sharingan, Madara pudo decir que algo malo iba a suceder. Por lo tanto, cortó su técnica de migración del espacio-tiempo y concentró todos sus esfuerzos en volverse intangible. Madara apenas logró hacerlo antes de que una explosión masiva irradiara desde el lugar exacto donde estaba Naruto. Cuando se despejó el polvo, Madara descubrió que estaba de pie en un cráter en el que uno de los invocaciones del gran sapo podría haberse sentado cómodamente. Los ojos de Madara se agrandaron aún más cuando recuperó la tangibilidad y descubrió que ya no podía sentir a Naruto. Tampoco podía sentir ningún rastro del chakra de las nueve colas. Todo lo que quedó en el cráter, aparte de Madara, fue la placa de metal de un protector de frente de haz. Por primera vez en muchas décadas, Madara descubrió que no tenía idea de qué hacer con la situación y menos aún de una idea de cuál debería ser su próximo movimiento. Debería haber tenido Zetsu grabar esto. Madara pensó mientras se teletransportaba. Fui un tonto al enviarlo a ver las ocho colas. Nadie aprendería lo que le sucedió a Naruto, al menos no en esa línea de tiempo. Continuará. Capítulo 1 Regreso al pasado. Sus ojos se abrieron a una habitación fría y blanca. Reuniendo sus sentidos, Naruto descubrió que estaba acostado en una cama de hospital bastante incómoda, estaba vestido con una bata de hospital y estaba dentro de una de las habitaciones del hospital de la Villa de las Hojas Ocultas, a pesar de que Pine había destruido el hospital en su asalto. ¿Es esto un Genjutsu? Pensó Naruto mientras cerraba los ojos una vez más. Él conocía formas de lidiar con el Genjutsu, por lo que no sería demasiado problema, incluso si estuviera bajo la esclavitud del Sharingan de Madara. Alcanzó el chakra de la 9 cola, sabiendo que el cambio a su chakra rompería cualquier Genjutsu sobre él. Después de todo, el Genjutsu afectó el chakra del objetivo. Si podían recurrir a una segunda fuente de chakra, era prácticamente inútil contra ellos. Los ojos se ensancharon al sentir una clara falta del chakra de la 9 cola. ¿Madara extrajo de mí las 9 colas? Naruto pensó con curiosidad. No había manera de evitar por completo que percibiera el chakra del zorro. ¿Era parte de él, o lo había sido? ¿Cómo estoy vivo, si lo hizo? Aunque no tenía intención de descartar completamente el Genjutsu. Las únicas dos posibilidades que saltaron a la mente eran que estaba bajo el Genjutsu o que se habían extraído las 9 colas. Si esto último era cierto, entonces eso significaba que alguien probablemente usaría un Jutsu como el que Chiyo había usado en Gaara después de que el One-Tile hubiera sido extraído de él. No quería comprender las posibilidades de Tsunade, Sakura, Shizune o cualquier otra persona que sacrificara sus vidas para traerlo de vuelta. Naruto mordió su vida inmediatamente. Sabía que era muy bajo en chakra, por lo que no quería usar más de lo que necesitaba, y disipar el Genjutsu era un chakra muy intensivo para él. Su control nunca había sido bueno, después de todo. Cuando la sangre salió de su labio, Naruto frunció el ceño. Nada había cambiado. Creo que solo hay una cosa más que debo hacer, pensó Naruto. Con ese pensamiento, formó el signo de la mano del carnero y moldeó una cantidad muy pequeña de chakra. Su nuevo sello debería haber aparecido en el momento en que lo hizo, pero no pasó nada. Antes de que Naruto pudiera comprender lo que eso significaba, la puerta se abrió. Naruto no se habría sorprendido si Tsunade, Shizune, Sakura, Kakashi, Iruka o alguno de sus amigos hubieran entrado en la habitación. El hombre que entró a la habitación lanzó a Naruto a un círculo que no esperaba. Hiruzen se alutó y estaba parado en la puerta, mirando a Naruto con una pipa en la boca. Parece más joven de lo que era cuando murió. ¿Cómo es esto posible? Se preguntó Naruto. Los recuerdos de cómo otros se dirigieron a él en la juventud de Naruto llegaron al rubio en ese mismo momento. Es un honor conocerte, tercer señor Okage. Naruto ni siquiera consideró la posibilidad de que el Okage antes de él fuera un impostor o los efectos de un Genjutsu. Naruto no tenía idea de lo que estaba pasando, pero estaba seguro de que era el verdadero hombre. Siempre es interesante cuando alguien que nunca he conocido es capaz de reconocerme solo con la vista, dijo Sarutobi cuando entró en la habitación y cerró la puerta. Aunque me temo que no estoy aquí para socializar. ¿Hice algo mal? Preguntó Naruto, viendo que Sarutobi estaba empezando a ser muy serio. Tenía la sensación de que estaba a punto de aprender algo importante. De alguna manera, entraste en mi aldea sin alertar a nadie. Eso claramente significaba que los guardias, Ambu, el clan Yuga y el equipo de barrera, aunque Naruto solo lo sabía por su lealtad a la aldea. Mucha gente sospecha que eres un espía. No es muy bueno, dijo Naruto sin perder el ritmo. Claramente estoy en tu hospital con solo una décima parte de mi chakra, parado frente al principal aclamado como el dios de Shinobi. Absolutamente debo ser un espía. Tengo razón. Sarutobi en realidad sonrió en respuesta a eso. Se podría argumentar que esperas ganarme mi confianza. Uno podría argumentar que podrías haber leído mi mente mientras estaba fuera de esto, respondió Naruto. Se podría argumentar que todo el mundo Shinobi sabe que no haría eso, respondió Sarutobi. No voy a discutir sobre esto, dijo Naruto. Realmente no quería discutir con el hombre que consideraba su abuelo en su juventud. Puedes decir que soy un espía y encarcelarme, o puedes elegir no hacerlo. Confía en mi cuando vi que sería un espía horrible. No soy tan bueno ocultando mi chakra, y tengo aún más chakra que la mayoría de los Honin. Me destacaría. Sarutobi parecía considerar eso. Después de unos minutos, preguntó. ¿Dijiste que solo estás al 10% de tu chakra? Sonaba escéptico. Así es, dijo Naruto, asintiendo con la cabeza. En realidad, probablemente estoy más cerca del 8%. No soy tan bueno con las matemáticas. Nunca lo fui. Eso es imposible, declaró Sarutobi. Un sensor me dijo que tienes la mitad de chakra que un Honin promedio en este momento. Eso suena correcto, dijo Naruto, asintiendo en acuerdo. Sus palabras solo sirvieron para escandalizar a Sarutobi. No estoy seguro de por qué mi chakra está tan bajo ahora. Sin embargo, debe haber sido desde esa última pelea. Su pelea con Madara Uchiha vino a la mente cuando dijo eso. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Sarutobi mientras recuperaba la calma. Oh, soy Naruto Uzumaki. Sarutobi asintió en respuesta, sin parecer sorprendido por el apellido. Te encontraron en una chaqueta que lleva la insignia del clan Uzumaki. ¿Debo asumir que realmente eres un miembro del clan? Naruto dejó escapar una pequeña risa en respuesta, sorprendiendo a Lokage. Para ser honesto, nunca supe que había un clan Uzumaki hasta hace poco. Me quedé huérfano el día que nací a cabo de descubrir que mi madre era miembro del clan Uzumaki. Una ceja se levantó ante eso. ¿Ni siquiera sabías que había un clan Uzumaki? Se recibió un gesto de asentimiento en respuesta a esa pregunta, aunque parecía que no era una respuesta aceptable. ¿Cómo puede ser eso? El clan Uzumaki y la aldea oculta en las mareas giratorias solo fueron destruidas hace 10 años al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, dijo Sarutobi, mirando a Naruto con cuidado. ¿Cómo puedes no saber de un clan tan famoso como el clan Uzumaki? ¿Dónde has estado? ¿Escondiéndote debajo de una roca? Nagato dijo que la Segunda Guerra Mundial Shinobi fue iniciada por Eden Leazvillaje. Tal vez comenzaron después de que la aldea oculta en las mareas giratorias fue destruida, pensó Naruto. Pero si lo que me acaba de decir es cierto, entonces estoy en el pasado. ¿Es posible incluso viajar en el tiempo? Y si lo es, entonces debo estar un año antes del inicio de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Maldita sea, necesito respuestas. Sin embargo, sabía que no podría conseguirlos pronto. Los civiles no hablan de clanes Shinobi a menudo. Cuando lo hacen, hablan de Uchiha o Yuga, no de Uzumaki, contestó Naruto, cuidando de no mentir. Sabía que Hiruzen Sarutobi detectaría una mentira incluso más rápido que un Yuga. Solo soy un ninja si un ninja es alguien que usa ninjutsu. Eso fue completamente cierto. Si él estuvo en el pasado, entonces ciertamente no sería un ninja de la hoja a menos que intentara unirse a ellos. ¿Es realmente tan difícil de creer que nunca he oído hablar de ellos? Sarutobi suspiró al escuchar las palabras de Naruto. No pudo detectar ninguna mentira, aunque pudo ver que había más en la historia de lo que Naruto estaba revelando. Eso era de esperar, sin embargo. Es un ninja si alguna vez lo vi, pero creo que está diciendo la verdad sobre no ser un ninja formal, pensó Sarutobi. Te daré el beneficio de la duda con respecto a tu historia de fondo, dijo Sarutobi con otro suspiro. Debes entender que tu repentina aparición todavía es alarmante. ¿Cómo es eso? Preguntó Naruto, picando la curiosidad. Bueno, apareciste dentro de mi aldea sin alertar a nadie, y luego descubres que eres un pariente lejano del clan Senju del Bosque, el clan del que mi sensei era parte. Además, estás sufriendo un caso leve del agotamiento del chakra y tu cuerpo parece haber pasado por un gran nivel de tensión últimamente. Los médicos en realidad ordenaron que te vigilaran después de tu liberación. A diferencia de Naruto, Sarutobi era capaz de mentir sin despertar sospechas. El dios de Shinobi podría mentirle a un Uchiha y un Yuga al mismo tiempo, al tiempo que proclamaba que él era el sabio de los seis senderos y podía destruir montañas con un chasquido de su lengua. Él era simplemente tan bueno. Oh, ya veo, dijo Naruto, claramente desprevenido. Serás liberado en una hora, en realidad, dijo Sarutobi, sorprendiendo a Naruto una vez más. Haré los arreglos para que un par de Chunin te den un recorrido por el pueblo en ese momento. Una vez que finalice el recorrido, serás llevado a mi oficina para conocer al Chunin que estoy asignando para vigilarte. Con suerte, lo haremos. Ser capaz de averiguar cómo apareciste en el pueblo cuando llegues al 100%. Naruto asintió lentamente con un indicio de renuencia en el movimiento. ¿Qué sucederá cuando esté al 100% y haya descubierto cómo llegué aquí? Sarutobi caminó hacia la ventana de la habitación del hospital antes de responder a la pregunta. Si se determina que no eres un espía y tu respuesta es aceptable, se te permitirá irte. Si lo deseas, puedes elegir unirte a la aldea en lugar de irte. Sin embargo, ese es un punto discutible por el momento. En su lugar, debes concentrarte en recuperarte y descubrir cómo exactamente llegaste aquí. Naruto asintió en acuerdo. Deseaba descubrir cómo exactamente llegó allí también, aunque dudaba que al final fuera una respuesta simple. Me despediré ahora, Naruto Uzumaki, dijo Sarutobi, mirando al rubio. Le pediré a una enfermera que te traiga la ropa que encontraste. Aparecieron casi sin daños cuando las vi por última vez. Asegúrate de que estés listo para tu recorrido en una hora. A mi ninja no le gusta que la sigan esperando. Naruto bufó mentalmente en esa última frase. Le recordó a Kakashi en ese momento. Kakashi siempre había hecho esperar a todos, aunque su retraso normalmente era demasiado exagerado. Naruto solo pudo recordar un puñado de veces que llegó más de 15 minutos tarde a cualquier cosa, y esos nunca fueron eventos importantes. Sin embargo, Naruto asintió en comprensión. Nunca había sido el tipo de llegar tarde a menos que el evento al que llegaba tarde fuera algo relacionado con lo académico. Había odiado a la academia, por lo que no consideraba que su tardanza y ausentismo fuera algo digno de mención. Te veré más tarde. Sarutobi dijo mientras se daba la vuelta y salía de la habitación del hospital. Por la mirada en el rostro de Lokage, Naruto fue capaz de determinar que estaba confundido. La perspectiva de que el hombre llamado el profesor se confundiera era bastante hilarante para Naruto. Una vez que la puerta se cerró, Naruto exhaló aliviado y pensó en todo lo que el Lokage había dicho. Entonces, la Segunda Guerra Mundial Shinobi terminó hace 4 años. Eso significa que la Tercera Guerra Mundial Shinobi comenzará en un año, el padre de Kakashi-sensei se suicidará en 3 años y yo naceré en 9 años. Wow, esto está bastante jodido, pensó Naruto. Sí, Naruto a menudo usaba esas últimas palabras para describir lo que había sucedido en los próximos años. Continuará. Yo realmente espero no haber perdido audiencia en todo el tiempo que he estado fuera, pero espero que a ustedes les gusten esta fanfic ya que yo la he leído toda y me gustó mucho, la única cosa que podría haber sido mejor es el final. Y les diré que estoy pensando hacer un especial 4800 suscriptores pero aún no sé cómo o qué. Bien dicho esto adiós.